Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. LATEN Aluminium sigue creciendo en León. Con la sede de LATEN Refinería en marcha, con dos turnos de producción, la empresa sigue marcando el paso del éxito y espera instaurar un nuevo turno a principios de 2021. El nuevo grupo de trabajo permitirá a LATEN doblar su producción, alcanzando así las 40.000 toneladas de lingotes de aluminio y ampliar una plantilla ya consolidada que se sitúa actualmente cerca de la veintena de empleados. Un proyecto que sigue creciendo y sobre el que actualmente hay en marcha una ambiciosa ampliación para la sede de LATEN en Villadangos del Páramo. Las nuevas inversiones contarán con más de 60 millones de euros y desde la dirección de la empresa esperan alcanzar los 140 empleos directos. El impulso de LATEN en León irá de la nueva mano de la sede en Villabrázaro, donde la inversión supera los 180 millones de euros y el empleo se situará en 400 trabajadores. Todo ello de la mano del empresario León es Macario Fernández, que seguirá apostando por la creación de empleo de calidad en su tierra.